Hola saludando a todos, Jorge Silvestrini por acá hablando y contestando una pregunta sobre el final de 2014. Jairo Trinidad me envía un mensaje a través del Facebook en esta ocasión y me envió su score en un attachment y estamos teniendo un problemita en el final del score. Vamos a mirar directamente, el score está bastante chévere, está empezado, entonces tiene todos sus instrumentos. Muy bien Jairo. Varias cosas que noté ya de principio. Esta repetición acá, esta que está aquí, quiero hacerte notar que está repitiendo, el final lo está repitiendo a este compás, o sea de este a este, es que está haciendo la repetición, no te lo está llevando hasta el principio, ok? No sé si es así que lo quieres o no, pero al final le lo está llevando aquí hasta donde tienes el signo, el seño, ahí, ok? Bueno seguimos, bien, bien, bien. Trenan, Trenan. Otra cosa Jairo, si quieres, que te puedo recomendar, tratar de poner 2, 4, 6 compases como para mejorar nuestra vista, no? 2, 4, 6, 8, si quieres hacer allí. Y entonces acá abrimos también a 8. Y como que entonces vamos, se va empatando mejor acá todo en el score, la vista del score. Entonces es una posibilidad Jairo que puedes hacer y todos nuestros amigos. Aquí lo mismo, 2, 4, 6, 8. Y de esto hemos hablado antes de lo que es el engraving, ya sea en las partes o en este caso en el mismo score. Entonces Jairo, aquí sí vi un problema. Estamos 2, 4, 6, 7, tu coda, y en el 8 también tienes el tu coda. Entonces como que está puesto en dos sitios diferentes. Y ese puede ser uno de los problemas de lo que viene próximo. Yo me voy a imaginar que va aquí por la doble barra que pusiste y no acá. En este caso así. Y seguimos. Seguiríamos espaciando todo esto como ya lo hemos hecho y a donde queríamos llegar, que es la pregunta que me hizo Jairo. Si miramos esta página, cuando llegamos a la página 8, que es donde Jairo puso su sistema de coda, donde va a caer la coda, vemos que tenemos la coda y ahora vemos esto aquí como que se nos corrió todo. Entonces, ¿qué podemos hacer para arreglar esto? Bueno, una de las maneras que lo vamos a hacer es seleccionando el Page Layout Tool y tenemos esta cajita aquí arriba. Y esta cajita aquí arriba es la que nos va a dejar mover, como están viendo lo que estoy haciendo, nos va a dejar mover ese pentagrama a donde yo quiera, a donde me dé la gana. ¿Ok? Entonces, podríamos hacer varias cosas. Podríamos venir acá y hacer este más, perdón, no es ahí. Podríamos venir acá y tratar de hacer este que está acá, más pequeñito. Agarrando. Y es que no lo podemos ver. Voy a eliminar esto un poco hacia allá. Podríamos tratar de agarrar este y moverlo donde queramos verlo. En fin, podemos hacerlo de esa manera, podemos simplemente mover este para acá y tratar de sacarlo de ahí. Pero, pero, hay una manera un poquito más sencilla cuando estamos usando en nuestra computadora. Voy a seleccionar esa misma cajita del 8, esta. Y hay una tecla en el Numeric Keypad, en los numeritos que están a mano izquierda del teclado. Y espero que lo tengas. Hay una tecla que se llama Clear. Y cuando yo aprieto esa tecla, el Finale automáticamente reposiciona todo, como si yo le estuviese diciendo que quitara cualquier cosa que yo le haya hecho, cualquier alteración que yo haya hecho. Entonces, lo selecciono. Y para quitarle cualquier alteración, aprieto el Clear. Y lo mismo voy a hacer con este que está aquí. Voy a seleccionar. Voy a apretar el Clear. Ok. Voy a apretar el Clear. Y ahora, voy a salirme de acá, con mi tecla de Escape. Y no sé si se dieron cuenta, que el Finale lo colocó aquí. Y ahora sí está correcto. Ok. Entonces tenemos la coda. Que puede ser esta coda de dos compases. En donde... Vamos a hacerla como queramos, ¿no? También podemos limpiar eso y dejarla igual como estaba. Y entonces, movemos este pianísimo. Este pianísimo que ya nos está diciendo que era de acá, de todas maneras. Este pianísimo, lo movemos acá. Y ahí lo tenemos. Utilizando, como les dije... Dos, cuatro, seis, ocho... Perdón. Aquí sería, digamos esto. Tres, siete. Me imagino que esas serían las frases. Utilizando esa tecla de Clear. No solamente funciona ahí. Y funciona en cualquier otra cosa que queramos cambiar. Por ejemplo, tengo este a tempo. Lo puse aquí abajo. ¿Verdad? Ahí no me gusta ahí. Lo selecciono. Lo selecciono. Como viste. Y le doy Clear. Lo tengo ahí. Lo selecciono. Le voy a dar Clear. Y le voy a dar Update al Layout. Y para hacer el Update al Layout. También me recolera. Se me olvida. Para hacer Update al Layout, le vamos a dar aquí. Las utilidades Update Layout. En el Mac es Apple U. Y me lo vuelvo a poner arriba donde estaba. Bien. Así que esa es la manera en la que pudimos arreglar. Cuando teníamos esto metido acá adentro. Y lo saqué de aquí de la página 8. Y lo logré hacer allá. En su propia página. Donde le corresponde. Esto es un número de página que había por allí. Y le puedo dar Restore Default. Para que lo traiga aquí a donde le toca ir. Así que, Jairo, espero haber contestado tu pregunta. Todos los demás en el canal. Espero haber contestado su pregunta. Espero que les ayude este tutorial. Ya saben. Suscríbanse al canal. Cualquier pregunta, la dejan aquí en un comentario. O la hacen en mi sitio web. O por correo electrónico. Saben cómo comunicarse conmigo directamente a mi sitio. Chao, chao.